Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste Un nuevo amor Te felicito Está muy bien Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Bregando mi dolor Déjame si quieres Así mirar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo me hagan tiempo Que yo no creo que dure mucho Es lo que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero aún no vas A brillarme Llameros Ay chiquitita Desde el parque de la industria Perdón aguante Las cosas de mi querer Se cuecen aparte Aún con tu negra traición Voy a perdón Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar Frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo pueden suceder Me duele tu infamia Hacer que me muero Si ya no te vuelvo a ver Por unos ojos cafés Y unos labios muy rojos Oyendo todo al revés Y me salió los celosos Y hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chamarrida Para mí sí será De toda la más bonita Y no lo puedo dejar De un momentito solida A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Yo soy un celoso Por un momentito Y no lo puedo dejar Y no lo puedo dejar Y no lo puedo dejar Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Toda la gente que está disfrutando Muchas gracias por haber venido La gente que está disfrutando Con la gran fuerza Con la gran fuerza de mi ser Hoy yo te amaba Y no quería perder Un fracaso Pues si no harás De mi sentir Y así mandaste La razón De existir Tienes razón Tú no mereces Este corazón tan noble Es lo mejor Que ella me vaya Y que me olvide De tu nombre Ya me da igual Cualquier lugar Para olvidar Las ilusiones Que jamás pude lograr Por eso Me marcho lejos De una vez Donde no pueda Por estar día después Tienes razón Tienes razón